Hola, yo soy Connie y esto es Exprimilo. Y en el día de hoy les voy a enseñar a hacer una limonada casera con venta. ¿Se quedan a ver el video? Antes de comenzar, como siempre, los invito a suscribirse al canal aquí debajo y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo algo nuevo. Este video es parte de una serie de recetas de mocktail caseros para hacer en las fiestas así que si es el primero que ven, los invito a ver el resto en la lista de reproducción que les dejo aquí. Si bien el primer video del canal, que fue hace mucho tiempo ya, hice una limonada frozen con venta en jengibre quise hacer esta nueva limonada sin el jengibre porque pensando en las fiestas hay mucha gente que no le gusta así que vamos a hacer la versión tradicional que no es frozen y sin jengibre, solamente con venta. Para hacer esta limonada vamos a necesitar limón, menta, en esta casa creo que la que yo tengo se llama agua marina pero hay un montón de variedades y con cada menta van a tener un sabor diferente así que experimenten con eso que está bueno y un poquitito de azúcar edulcorante o sucra. En el caso de esta receta vamos a estar usando licuadora porque aunque ustedes corten muy chiquititas las hojas de la menta con un cuchillo siempre se van a sentir al tacto, entonces lo que nosotros queremos es que tenga un dejo que no moleste, sobre todo si hay chicos, así se integra bien a la preparación. Así que lo primero que vamos a hacer es colocar las hojitas en la licuadora. Una cosa muy importante que me olvidé de comentarles es que lo primero que estamos haciendo en esta serie de videos es mojamos un vaso con agua, lo escurrimos y lo llevamos al freezer para que tome frío. Esto nos va a permitir que cuando sirvamos el cóctel esté lo más frío posible. Así que ese vaso no se los mostré porque ya se los venía diciendo en videos anteriores pero se los recuerdo por si es el primer video que están mirando. Voy a agregar el azúcar, en este caso vamos a hacer un vaso. Recuerden que el limón es ácido, entonces si hay chicos pueden colocarle o una o dos cucharitas de azúcar. En este caso yo estoy usando sobres de sucralosa porque me gusta más. Y como es una porción de un vaso vamos a agregar el jugo de un limón y medio. Todo va a depender obviamente de la cantidad de jugo que salga de estos limones. Pueden necesitar un poquito más o un poquito menos. Como salió tan poco de jugo le voy a agregar otro limoncito chiquitito más. Y ahora le vamos a agregar el agua. Acá tienen las medidas. Le voy a agregar un poquito más de 250 porque es un vaso chiquitito así que es una porción individual. Si hacen la jarra mantenga las proporciones y le ponen más. Una vez así cerramos y empezamos a licuar. Una vez que vean que la menta está bien chiquitita, ven así, y que ya el agua tomó un color verdoso, es cuando ya está lista para servir. Así que saco mi vaso del freezer. Fíjense cómo quedó. Este truquito es genial y les va a salvar a ustedes todas las reuniones y fiestas que tengan si tienen lugar en el freezer. Así que voy a agregar ya un par de cubitos acá. Importante también que el agua con la que hagan la limonada esté fría para que al margen de los cubitos no esté caliente ni nada. Así que cuanto más frío tengan todo, mejor. Vamos a servir. Calcule justo. Y bueno, decoramos como siempre con una pajita. Si tienen que comprar, por favor, que sea de papel. Y con otra hojita de menta. Y ya con eso pueden servir. Díganme si no les gustó el cóctel de hoy. Es súper fácil. Como no le agregué jengibre, como no es frozen, está buenísimo para que lo puedan servir con los chicos. Con esto pueden reemplazar gaseosas. Es natural, es fácil, es económico. Lo hacen en casa. Nada. Eso. Voy a probar. Está muy rico. Está muy rica también esta versión sin jengibre. Así que los invito a probarla. Si les gustó este video, no olviden regalarme un me gusta, suscribirse al canal aquí debajo. Y nos estamos viendo en el próximo video. Chau. Chau.